Buenas tardes, Doug. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, imagino que en el silencio involucra de que todo va bien. No tiene ninguna novedad que contar. Vamos a ver. Aula virtual. ¿Última semana de clases? No, chicos. Ya lo tenemos. Hoy se acaba. No, bueno. Esta semana se acaban las clases. Se acaba, se acaba. Aquí ponemos desinfectantes. Desinfectantes. Hay personas que están esperando la sala de espera, dice. Les admitimos. Bien. A ver, lecciones. Leccioncitas de la clase, de la clase pasada. Vamos a ver. ¿Cómo estamos en las lecciones con ustedes? Vamos a ver. Lecciones personales. Aquí estamos. A ver, vamos a preguntarles. Está, por ejemplo, Dylan Aroncha, si andino, está en la sala. Hola. Sí, Doc. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué es un detergente? ¿Cómo? ¿Un detergente? Ajá. O sea, puedo decirle en base a la anterior clase que... Sí, sí. Ajá. A ver, me acuerdo que habíamos visto una... Con respecto al jabón, se diferenciaba en que este no proviene de una saponificación. Ajá, ya. Muy bien. ¿Qué más? Compartía con el jabón, claro, que tenía su base de... Que era un tenso activo. Ajá. Pero nada más de eso. De ahí yo me acuerdo que... A ver, ¿qué más eran? También había los detergentes sintéticos que se dividían en tres. Eran, a ver, aniónicos, cationicos, neutrales y anfóteros. Fóteros. Ya, ya, sí. Muy bien. No tenían ramificaciones. Debían ser biodegradables y podrían ser también del lauridilbenzeno y alquilbenzenzulfonatos. Sí, allá. Perfecto, perfecto. Gracias, estimado Dylan. No creo que les estoy compartiendo la pantalla. Ah, sí, les estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Gracias. Diana Carolina Chico. ¿Está presente Diana Carolina? Diana Carolina. Sí, doctor. Sí, estás presente, ¿no? Sí. Ah, cuéntame, ¿qué tienen de... Además de que el uno proviene de esa bonificación y el otro no, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas tienen de diferencia un jabón y un detergente? ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No me escuchas. Tengo una persona que me levanta la mano. ¿Quién me habla? Lo siento. Yo. Megas. A ver, a ver. No sé quién está hablando. Tengo una manito levantada que es de Estefan y Karina. Casa. Sí, se puede responder yo. Es que, Doc, estoy con megas en el celular, entonces me llega a lo que usted habla más tarde. Ah, Diana. Yo soy Diana. Ah, Diana Carolina Chico. Ajá. Perfecto. Y me escuchaste lo que te pregunté, Diana Carolina. Sí. Ya. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro te escucho. Ya. Que el detergente tiene distintas cabezas polares y distintas colas no polares. Bien. ¿Qué más? También podría ser que son más estables a la dureza del agua. Ajá. Ah, bien. ¿Y algo más? A diferencia del jabón. Y no, es todo lo que recuerdo, Inicia. Ya, bueno, pues está bien. Está bastante bien lo que me dijiste. Sí, sí. Está bueno. Ya, gracias. José David Líñiguez Peñaranda, ¿estás por ahí? Ajá. Alguien quería responder a la pregunta. ¿Quién me levantó la mano? No. Ya no. Oh, vale. Melanie Brigidi Piales Carrión. Ah, no. Sí, a ver, Sofía Rafael Agarrido. ¿Tú me levantaste antes la mano? No, Doc, pero yo no puedo asistir a la anterior clase y no tengo nota por eso en la lección. Ah, vale, vale. ¿Y quieres responder ahora o no? Sí, sí, Doc. A ver, veamos entonces. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales, así en grosso modo, que tiene un detergente? Ya, el detergente tiene sustancias activas para el lavado, constructores y plastificantes, que pueden ser también los reengrasantes, en el caso de los jabones, que tienen eso similar. También rellenos, que tienen estos efectos abrasivos, como puede ser el almidón. Aceites, perfumados y colorantes, que también vienen a ser como reengrasantes. Bueno, cumplen con su función, ¿no? Ajá. Ya me ves, ¿dónde estás tú, Gabido, Gabido, Gabido Rosales? Ay, amiga, muy bien. Sofía, Rafaela, Gabido Rosales. Bien, excelente. Gracias, Doc. Gracias a ti. Vamos a ver otra persona más de la elección. Michael Anthony Guerrero Ortiz. ¿No estás por ahí? Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? No te escucho, pero bueno, estás por ahí, ¿no es cierto? Bueno, no te veo. Ya. Sí, me escucha. Sí, sí, te escucho fuerte y claro. A ver, cuéntame más o menos, ¿cuál es la función de un reengrasante? Disculpe, Inge. ¿Qué función cumple un reengrasante cuando esto está puesto en un detergente? Bueno, según yo, la función de un reengrasante sería la de cubrir de una mayor forma la parte de la molécula que es no polar, en este caso. De tal manera que, ¿cómo es? Que el principio activo del detergente sea mayor. No, ahí estás un poco confundido porque el reengrasante tiene más, no tanto es una función del tensoactivo como tal, o detergente de jabón, sino la función que cumple es, pues, volver a depositar sobre la piel. Si es que estamos hablando de un producto de higiene de la piel, pues, esa capa de lípidos que, pues, disuelve el jabón, ¿no? Sí, porque el jabón va a disolver lo que está en la piel, ¿no? Entonces, como para que no se quede muy seca la piel, como nos decía algún compañero en clase, pues, es bien ahí el reengrasante. Ya, pero a ver, ¿cuál sería uno de los reengrasantes más conocidos? Muy famoso y que se le utiliza en muchas, en muchas, en muchas preparaciones. Espero que te acuerdas. No, sinceramente dije, no, no recuerdo esa parte. Ya, vale, no pasa nada. No pasa nada, muy bien. Ya, vamos a buscar. Milani, ¿estás por ahí? Milani, Brigitte y Piales. No estás por ahí, ¿no? Erick Santiago Larco, Valencia. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Milani, Brigitte y Piales, Carrió, sí, sí. Sí, no, se me activaba el micrófono, disculpe. No te preocupes, entonces te voy a hacer a ti la pregunta, ¿no es cierto? Podríamos pensar la diferencia entre limpieza y desinfección. Ya, la limpieza vendría a ser, por ejemplo, cuando simplemente nos lavamos las manos con agua y con un jabón. Y en cambio la desinfección vendría a ser ya utilizando, por ejemplo, el alcohol antiséptico que mataría los microorganismos que se encuentran en nuestra piel. Está bien utilizada la palabra antiséptico. ¿Cuándo un agente se denomina antiséptico y cuándo no es antiséptico? Antiséptico es cuando está sobre el tejido vivo de la piel. Ya, muy bien. Ya, y dentro de lo que tú me acabas de decir, la diferencia entre limpieza e higiene, porque lavarse las manos con agua y con jabón me suena a higiene, ¿no es cierto? Y la palabra limpieza, ¿cuándo utilizas la palabra limpieza? Cuando queremos limpiar objetos. Ya, o sea, ¿qué es lo que le quitas al objeto? Sí, porque está bien dicho, ¿no es cierto? La limpieza mejor se utiliza cuando estás limpiando objetos, claro. Pero, perdón, ¿qué es lo que le remueves? ¿Qué es lo que le quitas al objeto? Podría ser grasas, polvo, bacterias también. Ya, sí, bueno. El rato que ya le quitas bacterias, entras en lo que es desinfección, ¿no es cierto? El rato que le quitas bacterias, entras en lo que haces, desinfectas al objeto y no, solo lo quiero limpiar. Básicamente lo moveré contaminación, ¿vale? Bueno, muy bien. Gracias, Melanie. Brigitte. Gracias. Muy bien. Félix Santiago Larco Valencia, si está por ahí. Félix Santiago Larco. Si están, levantarán la manito, ¿no? Para verles aquí en la, en la, en el Teams. No está. Vale. No. Ya. Ay, carambas. Maldicciones. Vamos a ver. Dani, Stalin, Lima, Guarotuña. Está por ahí, señor Stalin, Guarotuña. Dani, Lima, Guarotuña. No, no veo manita levantada. Ya. Denise, Diana, Maldonado. Está la coordinadora del curso. Sí. Sí. A ver, doña Denise, Diana Maldonado, cuénteme la diferencia entre descontaminar y desinfectar. Bueno, descontaminar puede ser un proceso físico, puede ser un proceso físico o químico, mientras que la desinfección solamente es reducir el número de microorganismos, sí, reducir el número de microorganismos y esto, este se considera desinfección un proceso físico. Pero para poder conseguir una descontaminación hay que sumarle limpieza más desinfección para poder considerarlo un proceso físico. Eso me acuerdo. Vale. A ver, ¿te acuerdas que era la sanitización? Sanitización. No. No, no me acuerdo. Sanitización. No, no me acuerdo. Esterilización. Esterilización es el proceso. No me acuerdo qué era, ya me confundí. No, no me acuerdo, ya me olvidé. Ya te olvidé. Bueno, a ver, es Diana. A ver, otra más. Vamos a ver otra, otra más. Descontaminación, desinfección, ya me dijiste. Fumigación. Esa son de los fungicidas. A ver, era, bueno, a ver, la fumigación cumplía un papel en esto de la actividad letal para los microorganismos, para los microorganismos. Sí, eso es inactivar, inactivar, inactivar microorganismos, sí. Ah, claro, eso es desinfectar. Sí, sí, correcto. Y fumigar. A ver, fumigar, 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 fumigar. A ver. No, a ver, fumigación, 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 no. Solo me acuerdo de la inactivación de los, de las vías, de los microorganismos, evitar el, quitarles el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Claro, eso es, eso es desinfectar, pero bueno, fumigar es la acción de desinfectar, no, es dosificado, dosificado, ya. Stalin, gracias, Denizayana. Stalin, Dimitri, Márquez, Montenegro. Sí, Inge, buenas tardes, no sé si me escuché. Sí, sí, fuerte y claro. A ver, cuéntame, ¿qué es pasteurizar? Eh, usted nos puso el ejemplo de, o sea, nos decía que pasteurizar era destruir o inactivar microorganismos. Uh-huh, uh-huh. Y también, o tratar de deteriorarlos. Sí, sí, claro, pero ¿qué se hace uso en la pasteurización? ¿De qué se hace uso en la pasteurización? Creo que era del calor. Sí, sí, el calor está bien, pero hay un efecto ahí. Es que toca llevarle a una temperatura hasta que los microorganismos se mueran. Y eso era, digamos, un ejemplo era como que cuando antes, en antigüedad, compraban leche directamente de la vaca. Entonces, ahí le calentaban en una olla hasta que hierva. Y de ahí ya se mataban todos los microorganismos y se decía que esa leche ya estaba apta para el consumo. Sí, es buen ejemplo, pero fíjate, falta una partecita, porque no solo el llevarle a los microorganismos a una temperatura elevada, ¿verdad? Causa que se inactiven, sino, pues, que después de enfriarlos, ¿no? Una leche caliente recién hervida no te podías tomar y la bolita decía... Claro, eso sí, toca dejarle enfriar. Claro, correcto. Ahí está, ahí está. Y de ahí ya se formaba, y ahí se formaba ya la nata y todo eso. Sí, 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 correcto. Pero bueno, gracias. Roberto Javier Minda, Arce. ¿Está por ahí Roberto Javier Minda? Sí, no, tal vez, ¿no? No. Bueno, pues, no pasa nada. Ya, por hoy listos. Por hoy listo el pollo. Ajá, 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 ajá. Ya. Bien, vamos a continuar con esto de los químicos para la desinfección. A ver, lección voluntaria de alguien que quiera recuperar la nota. Una pregunta, ¿qué es la tensión superficial? ¿Quién quiere explicarme qué es la tensión superficial? La tensión superficial es la capacidad que tiene un líquido de formar esferas perfectas, perdón, gotas perfectas. Y la tensión superficial puede influir en que un líquido moje o no. ¿Y cuando tiene poca tensión superficial es forma más de esferas o cuando tiene alta tensión superficial las gotas de líquido son esferas? Al aumentar la tensión superficial tendremos esferas, digo, tendremos gotas más esféricas y al disminuir la tensión superficial tendremos gotas menos esféricas. Ok, entonces una sustancia se denomina tenso activo cuando modifica la tensión superficial del líquido, ¿no? A ver. Betty Zayana Maldonado, ¿no? ¿Dónde está? Es que no te vea la lista. Aquí está. Muy bien. Excelente. Listo. A ver, vamos a nuestro, nuestra presentación. Ya, aquí está la presentación. De esto ya hablamos. Esto ya. Vamos a la presentación, a la presentación del día, muchachos. Bien. Entonces, si nosotros hablamos de desinfectantes como tales, o sea, quiero hablar de un desinfectante como tal, si yo químico, ingeniero químico en formación, ¿no es cierto? Quiero hablar de desinfectantes, ¿de acuerdo? Debo recordar que la palabra desinfectante es químicos que destruyen o inactivan irreversiblemente bacterias infecciosas o indeseables hongos, patógenos, hongos también, o virus de superficies u objetos inanimados. Eso es desinfectar. Mientras que, si yo hablo de un antiséptico, son agentes químicos para la aplicación en tejidos vivos, ¿de acuerdo? Esto es algo que debes tenerlo súper, súper claro. Bien. Entonces, chicos, ¿qué químicos creen ustedes que va dentro de un desinfectante? O sea, cuando tú te compras un desinfectante para tu casa, ¿no es cierto? Pues, así, ¿qué ideas de químicos, cuando tú ves ese líquido desinfectante, se te viene a la cabeza que podría tener? Ideas. Químicos desinfectantes. ¿Qué es lo que podríamos tener ahí dentro de esos químicos que van ahí? Cuando los compramos en la casa, le decimos, mire, ¿ya te compraste el desinfectante de piso? ¿O te compraste el desinfectante para la cocina? El cloro. ¿Cómo? El cloro, que lo conocemos. El cloro es un desinfectante, sí, claro. Pero, ¿no te llama la atención, entonces, que esto de los desinfectantes, ¿cómo es esto? ¿Por qué no hay uno solo para toda la casa? ¿Por qué no hay un solo desinfectante para toda la casa? ¿Cuál será la razón? O sea, qué sé yo, necesito un desinfectante para manos, luego un desinfectante para el piso, otro desinfectante para la cocina, otro desinfectante para el baño. El desinfectante del piso no puedo colocar en los alimentos, el desinfectante de los alimentos no hace nada en el baño, el desinfectante del piso y del baño, pues me va muy mal en las manos, etc. ¿Cuál será la razón de eso, chicos? La toxicidad, tal vez, del desinfectante. ¿La cuál? La toxicidad. Bueno, ya, a ver, aquí has topado una palabra súper interesante, toxicidad. Si te refieres a toxicidad, eso es pensado en nosotros, ¿no es cierto? En las personas que vamos a utilizar esos productos. Entonces, tienes que entender, como buen químico, todo producto químico puede ser tóxico, depende de la cantidad, ¿no es cierto? Es decir, depende de la concentración, todo producto químico hasta el agua. Hasta el agua que te tomas, ¿no es cierto?, estando en clase, esa agua puede ser tóxica. Si tomas 40 litros de agua de una sola, pues va a haber una dilución de los electrolitos en tu cuerpo que te va a causar la muerte. De acuerdo, entonces, como buenos químicos entendemos de que todos los químicos pueden ser tóxicos, depende de la concentración. Bien, imagino que te refieres a toxicidad pensando en que son tóxicos para los microorganismos. ¿A eso te refieres con toxicidad o te referías de la toxicidad a las personas? ¿Qué me dice? ¿Qué me hablaba? Anderson Ramiro, Jere. O sea, la toxicidad a los microorganismos y también el nivel de acidez y vacilicidad, si es muy concentrado o no es tanto, o sea, podría afectarnos a la salud o no. Entonces, por eso dependería del lugar y, o sea, dependería el lugar en el que usemos el desinfectante, o sea, el pH, la acidez, o sea, varios factores que alteran a nuestro organismo, yo pienso. Sí, sí, muy bien. Sofía, Rafael, agarrido, ¿qué me querías decir? Eso, ¿no tiene algo que ver con los tensoactivos? No necesariamente, o sea, los tensoactivos pueden cumplir una función de desinfección, pueden cumplirla, sí, pero no necesariamente, son potentes desinfectantes, ¿de acuerdo? Que los tensoactivos estén también en la formulación de los desinfectantes, sí, porque necesitamos tener esa acción de detergencia, ¿no? De sacar las grasas, de sacar la suciedad, pero muchas veces, pues, esa función de detergencia no es suficiente para decir estoy desinfectando, porque con esto no estoy yo reduciendo la concentración de los microorganismos, ¿de acuerdo? No olvides eso, no olvides la definición que está por aquí, fíjate. Definición, reducción del número viable de microorganismos, esto fue lo que hablamos la clase pasada, y hoy estamos poniendo, fíjate, desinfectantes, químicos que destruyen o inactivan irreversiblemente bacterias, hongos, patógenos sobre los objetos, ¿vale? Entonces, volviendo a mi pregunta inicial, que es sobre lo que quiero que le demos cabeza en esta parte, ¿sí? ¿Por qué tenemos que comprar varios desinfectantes, no es cierto, para nuestra casa, para el piso, para el baño, para la cocina, para las manos, no es cierto? Y otro, pues, para tenerlo en el botiquín y utilizarlo como antiséptico. ¿Por qué no podemos utilizar todos estos, o sea, por qué no podemos utilizar un solo producto? ¿Por qué mejor a nadie se ha puesto las pilas y ha dicho, qué tal si mezclamos todos los productos, todo en uno? Y así tenemos un desinfectante que me va a servir para el piso, para el baño, para la cocina, para las manos, y para tenerlo en el botiquín de la casa, para hacer antisepsia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene una cosa que es súper interesante en el caso de los químicos de desinfecciones, chicos. Que depende de los microorganismos que tú quieras neutralizar o que tú quieras poner en, ¿cómo es esto? Que tú quieras inactivar, que tú quieras destruir, ¿sí? Depende de esos microorganismos para poder elegir el químico, ¿vale? Entonces, uno, no hay un químico universal que tú puedas utilizar y decir, esto me mata todo, me desinfecta todo. No, si tienes contaminaciones por hongos, ¿no es cierto? A veces esos hongos son súper resistentes y con un desinfectante, digámosle, normalito, que vamos a hablar, que vamos a hablar poco a poco, cuáles son los desinfectantes normalitos, no se hacen ni cosquillas. Es decir, esos hongos, ¿no es cierto? O los virus, ¿de acuerdo? No, fucha, ni se inmutan, por más de que les recriegue, es bueno, ahí, no, pues no van a, no les va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces, primera idea que te debe quedar en la cabeza, no hay un producto químico universal, es decir, un químico y la mezcla de varios, porque ya vas a ver que son sustancias antagónicas las unas desde las otras, ¿de acuerdo? Que te pueda desinfectar todo eso, ¿de acuerdo? Si quieres ir por bacterias, tendrás que buscarte una cosa interesante para bacterias. Si vas por hongos y tu contaminación es por hongos, pues una cosa interesante para esto. Si buscas inactivar virus, ¿no es cierto? Pues tendrás que buscarte otro, otro químico que vaya en contra de los virus, ¿vale? Entonces, esa primera cosa. Segundo, algo que necesitamos fundamentalmente cuando hablamos de químicos para la desinfección o antisépticos, es de tomar en cuenta dos factores fundamentales. Uno, el principio activo, que es la química. Y dos, el tiempo de acción. El tiempo de acción que ha tomado este químico con los microorganismos. Solo si combinas los dos factores, tiempo de acción y concentración, una sustancia química es un efectivo desinfectante, ¿de acuerdo? Si no, si le quitas uno de los dos factores, o le quitas concentración, o le quitas tiempo de acción, no vale para absolutamente nada. No hace nada. Es como poner agüita con sal en el piso y pensar que con eso vamos a desinfectar el piso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué contiene un desinfectante, chicos? Primero, como tú ves en esta tabla, pues depende de la zona a la que tú vayas a ponerle el desinfectante, ¿no es cierto? Fíjate. ¿Para qué voy a utilizar el desinfectante? Para la mano, para la piel en general, o para una superficie, o para un instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, depende de esto, ¿no? El signo más significa que suele o se podría colocar esto aquí. El signo menos significa que es innecesario completamente, ¿sí? Y pues, y a veces tienes, ¿no es cierto?, entre paréntesis de un signo más que te dice que, pues, ocasionalmente puede ser útil. Entonces, fíjate, germicidas, ¿qué era un biocida, te acuerdas? Un sida, estos de los bactericidas, fungicidas, plaguicidas, etcétera. ¿Qué era una sustancia de estas sidas, cualquiera de estas? Bueno, matar los microorganismos como tal, ¿no? Matar, así, inactivarles completamente. Bueno, bien, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Fíjate. Tienes germicidas germoestáticos surfactantes, que son los tensoactivos, agentes de humectado, de humectación. Bueno, ¿sí? Fíjate, son muy, estos agentes humectantes, eso, humectantes. Positivo, ¿no es cierto?, para la mano y para la piel, pero no es necesario colocarlo si vas a colocar, pues, tu producto químico en un instrumento o en una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podrías transformar un desinfectante del piso o un desinfectante de instrumentos, de un desinfectante para la mano? Sí, siempre y cuando le pongas un agente humectante. Por ejemplo, glicerina. Ahí podrías tú, ¿no es cierto?, transformar ese desinfectante de piso en el desinfectante de manos, por decirte algo. ¿De acuerdo? Anticorrosivos, esto, fíjate que es interesante. No va en la mano, no va en la piel, pero sí está muy bueno para colocarlo dentro de instrumentos de superficies. Claro, porque básicamente son metales, ¿no? En términos supergenerales, también tenemos superficies de polímeros, de plásticos, que pues ahí no está tan importante esto, ¿no? Indicadores, colorantes indicadores para ver más o menos el pH que tú tienes. Esto, fíjate, y los productos que tenemos en casa no nos preocupa mucho, ¿no? Con tal de ponerle ahí, decimos, bueno, esta cosa, ahí que funcione, ¿no? Otra cosa que es interesante hablar de esta tablita es en esta parte de los solventes, ¿sí? Todas estas sustancias necesitan de un solvente, ¿sí? El solvente universal va a ser el agua. El solvente universal de estos desinfectantes va a ser el agua como tal, ¿de acuerdo? Y hay productos que te venden para mezclar con agua y otros para no mezclar con agua, ¿sí? Todo esto tiene que venir de, pues, el fabricante, porque se supone que por detrás del fabricante lo que nosotros tenemos es, pues, pruebas. El fabricante ha colocado, pues, su producto químico en distintas concentraciones sobre distintos cultivos de las bacterias, los hongos, ¿verdad? Y ha visto en cuánto tiempo esa colonia de bacterias o de hongos, ¿sí? Disminuye su población. Significa, entonces, que está haciendo, pues, las pruebas estas de inactivación y de destrucción de los microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, hay productos químicos que te dicen, agregue agua, mientras que otros te dicen, no, aplíquelo directamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso tienes que tener en cuenta de lo que son los solventes, ¿sí? Por lo general, el solvente más utilizado es el agua, ¿de acuerdo? Por lo general, el solvente más utilizado es el agua. Me gusta también esta tablita porque, fíjate, a los surfactantes les llama por el nombre de agentes de limpieza. Pueden ser jabones, pueden ser detergentes, y ya los va separando de decir, oye, un jabón, un detergente, si bien puede tener propiedades, ¿no es cierto?, de ser un desinfectante, no necesariamente es efectivo para, pues, un tipo especial de hongos o de bacterias o de células que estén, o de virus que estén por ahí, ¿de acuerdo? Esto es algo muy, muy interesante, ¿sí? Bien, como ingrediente activos, como ingrediente activos, pues, de un desinfectante, pues, tenemos los alcoholes alifáticos, alcoholes aromáticos, ¿de acuerdo? El etanol no es el único, pero ya vamos a hablar de estos, ¿sí? Aldehídos, los peroxiacidos, el ácido peracético, por ejemplo, fenoles, muy famosos, el famoso fenol o índice de fenol, compuestos con actividad cationica, tensativos anfotéricos, alquilaminas y agentes oxidantes inorgánicos. Dentro de estos agentes oxidantes inorgánicos, podrías ubicarle tú al cloro y sus primos hermanos, en lo que es desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que te debe quedar claro, mis estimados estudiantes, cada químico a lo suyo, ¿de acuerdo? Cada químico a lo suyo y quien te debe dar las instrucciones de uso porque ha hecho las pruebas del caso para que esto funcione, pues, son los fabricantes del producto químico, ¿de acuerdo? La casa comercial, ¿sí? Si te dice, fíjate, tú vas a utilizar esto para desinfectarte las manos, significa que ellos han probado la eficacia de ese producto químico sobre epitelio, ¿no es cierto? Sobre células epiteliales de la piel. Y ven que ahí se reduce una cantidad considerable de los microorganismos, ¿de acuerdo? En cambio, si te dicen, mira, tú, por ejemplo, yo te vendo este químico para la desinfección, ¿no es cierto?, de superficies, ¿no es cierto?, o de instrumental médico. Si tú caes en cuenta, estos van a estar en base de aldeídos, mira, o alcoholes aromáticos cationicos, pero bueno, básicamente son aldeídos, mira. ¿Sí le ves? ¿De acuerdo? Mientras que para las manos están basados en alcohol. Entonces, también puedes tú encontrar o clasificar a tus desinfectantes en función de lo que te lo vendan, ¿no es cierto? Mira, esto es para esto, esto es para lo otro. Lo importante aquí es el respaldo comercial que tengas de la marca, mi estimado ingeniero químico de información. Si una persona te quiere vender un desinfectante y no te da la información, es decir, no te dicen qué grupo químico es, primero tienes que saber el grupo químico. Puedes tener todos estos grupos químicos. Algunos de estos grupos químicos son efectivos para bacterias, mientras que para otras bacterias no les hacen ni chis ni mus. ¿De acuerdo? Entonces, claro, primero tienes que saber qué es lo que, en contra qué es lo que tú estás combatiendo, ¿no es cierto? Imagínate que estás en tu trabajo o en tu casa, ¿no es cierto? Y dices, bueno, ¿qué es lo más común aquí en la casa, no es cierto? Que me pueda afectar, qué sé yo, bacterias gran positivas, bacterias gran negativas, E. colis, estafilococos, etcétera, cocos, estafilococos, esto me podría afectar. Entonces, debería yo buscar, no es cierto, un químico que pues me mate estos, ¿no? Puede ser de que los alcoholes te vayan muy bien para virus con envoltura lipídica, como el COVID, pero que no te sirvan para nada, si es que estás hablando de esporas de bacterias, por ejemplo, o para hongos, por ejemplo, mucha, capaz que no te hace nada para los hongos, ni se inmutan los hongos, pero sirven para los virus envueltos como es el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, eso es principalmente, chicos. Entonces, cada casa química comercial que te quiera vender un producto químico debe darte la información de, pues, ¿para qué sirve? Sí, mira, esto es para la mano, está basado en alcohol, está basado en fenol, ¿sí? Mira, si yo te quiero, ¿cómo es esto? Desinfectar la piel, ¿no es cierto? Sin llegar a hacer antisepsia, ¿no es cierto? Porque, bueno, la piel es un tejido de miel, pero se puede hablar de desinfectantes para la piel. No es igual la piel que los órganos, ¿verdad? Mira, esto está basado, pues, en polivenil, en pirolidina, o está basado en yodo, o está basado en alcohol con compuesto cationico, o alcohol con compuesto fenólico y con compuesto cationico, ¿sí? Etcétera. Es decir, siempre es importante, chicos, de que ustedes como químicos, pues, reciban la información técnica del caso. Es decir, que alguien te venga a decir en las redes sociales, ¿sabe qué? Le quiero vender un desinfectante que está buenísimo para el COVID. Y dices, pero a ver, a ver, ya, ya, ya. Sí, usted me quiere vender, todo excelente, pero a ver, ¿qué grupo es? Déjeme leer la etiqueta. O sea, porque si le pides al vendedor que te diga qué grupo químico es y tanta cosa, pues, difícilmente te va a dar una respuesta, una respuesta apropiada, ¿no? Entonces, tú le dices, a ver, déjeme ver un ratito la etiqueta. No sea malito, déjeme ver un ratito la etiqueta. Tienes que considerar también dónde está hecho el producto, ¿no es cierto? ¿Quién ha hecho el producto, sí? Hay veces de que lo único que hacen las personas que te venden en redes sociales los químicos es trasvasar y embotellar lo que producen otras empresas. Por ejemplo, imagínate que alguien que aparece por ahí te quiere vender galoncitos, así, encerrados, ¿verdad? De un desinfectante para tu piso, por esto de para tu casa. Y esta persona se puso súper pilas porque se contactó con el fabricante principal y le dice, ve, véndeme jabón para pisos. Ah, sí, claro, te vendo jabón para pisos. El fabricante le vende su jabón, ¿sí? Y esta persona le empieza a trasvasar de las canecas grandes en canecas chiquititas y les empieza a poner otro color, otro aroma y empieza a decir, mira, desinfectante para mano, desinfectante para la ropa, desinfectante para el piso, desinfectante para los zapatos y empieza a vender para todas las otras clases. Entonces tú dices, hey, ¿cómo es esto que...? A ver, ¿cómo es que...? O sea, tú primero debes preguntarte, ¿hay un químico para todos? No, no hay un químico para todos. Si el que te viene a vender, ¿no es cierto?, es pepito, tú coges el envase de tu químico y dices, pero aquí dice producido por mi invento, química S.A. Dice, ¿usted es representante de química S.A.? No, 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 yo no soy representante de química S.A. Entonces usted... No, es que yo solo vendo, ¿no es cierto? Los productos, duda. Duda, duda muchísimo, porque las regulaciones que están por detrás de los químicos son súper importantes, chicos, súper importantes. No es juego esto, ¿no? Porque puede ser que te estés poniendo algo en las manos o en el piso de tu cocina o en lo que sea, que no esté sirviendo para absolutamente nada. Fíjate que esto pasó a inicio de pandemia aquí en el Ecuador. Una marca, que, bueno, la voy a escribir aquí en el pizarrón, pero que... para no mencionarla en la grabación, ¿no? Sí. Esta marca de aquí, ¿no es cierto?, vendía de toda la vida a los productos químicos para desinfección, pero ellos vendían, ¿cómo es esto?, el alcohol gel a el 30% de concentración en etanol. Claro, se ve que es etanol a esa concentración, ¿no es cierto? Ya salieron los estudios y que se ve que eso para el COVID no servía para absolutamente nada, ¿no? No servía para nada, pero es que no, no le dían ni jajá al COVID. Era como darle una ducha al COVID. Se puso la denuncia, ¿no es cierto? El ARC se empezó a investigar estos compuestos y le dijo, a ver, señor, un ratito usted me saca del mercado todos estos gel alcohol que ha vendido, ¿sí? Y me los reemplaza con uno que tenga realmente el 70% de concentración de etanol. Fíjate que los alcohol gel que antes te vendían en la calle, porque esto del alcohol gel no es algo nuevo, seguro que debes haber visto tú antes gel desinfectante que nos vendían, ¿no es cierto? Incluso te vendían unos chiquititos así de colorcitos que podías llevar en la cartera, en la mochila, etc. Esos tenían un 30, 40% de etanol, no tenían más. Que para un grupo de bacterias probado iba bien, mientras que para otro pues no servía para nada. Entonces, claro, cuando vino el tema de COVID, dijeron, a ver, un ratito, alcohol menor al 70% al COVID es como dar una ducha. No sirve de absolutamente nada. Tiene que estar al 70%. Ya te digo, esta marca de productos de desinfección aquí en el Ecuador, pues les, su gel alcohol no pasó la, no pasó, como es esto, las pruebas que hace el ARC. Se le dijo, a ver, un ratito, señor, usted no puede vender esto en la calle. Bueno, no puede venderlo simplemente, ¿no? Y claro, les hizo cambiar todos los alcohol gel. Fíjate que yo recuerdo tan claro que estábamos recién saliendo del confinamiento para mayo, junio del año pasado y apareció en las noticias en las redes sociales. La marca tal cambia todos sus alcohol gels porque, oh, no han sido del 70%. Entonces, claro, las personas poniéndose eso en las manos, creyendo que estaba muriendo el COVID, bueno, inactivándose en el caso del COVID, bueno, del SARS-CoV-2, porque el COVID es la enfermedad, ¿no? Pues, y no, no es así. Entonces, si quien te vende el químico no es realmente el representante de la casa química, no lo compres. Así de sencillo. No, no lo compres. ¿Sí? Lee los ingredientes que eso tiene. ¿Sí? Hay químicos que pueden ser, fíjate, como en esa tabla de aquí, piensa siempre en estas cosas que te pongo aquí como ejemplo, ¿no? Hay químicos que pueden ser espectaculares para las manos, pero que son muy malos para, por ejemplo, las superficies. Mira, si tú ves aquí, no hay ni uno solo que diga alcohol, ¿no es cierto? Fenol, bueno, el fenol, aldeído, ácido, pero si ácidos, o alcoholes aromáticos o cationicos. Estos van súper bien para la superficie, pero, y mira, pues, de la misma marca, ¿no? De la gen que la alemana, mire, son distintas formulaciones con distintos químicos. E igual sigue siendo un producto desinfectante. Ojo con eso, ¿no? Entonces, es súper importante, chicos, y el fabricante te da el uso, es decir, cuánto le debes diluir en agua, ¿no? Sí, entonces, si es que lo diluyes o no en agua, eso también te lo debe, debe dar el fabricante. Y en esto, los productos químicos, para ver si es infección, lo más útil, siempre, lo más prudente, siempre comprarle a las marcas conocidas, esas marcas que están bajo el control de nuestro organismo de regulación, que es el ARXA, ¿de acuerdo? O sea, muy importante, chicos. Bien, entonces, aquí ya se marcaría una diferencia, fíjate, entre el aporte que puedes dar tú a tu comunidad a pasar a ser un ciego, un ciego completo, ¿no? Entonces, te he colocado, ah, no, ah, sí, mira, te he colocado los nombres de los compuestos químicos en inglés, porque son vivísimos aquí en el Ecuador, y pues, todo está escrito en castellano, menos los ingredientes. No sé si es que has visto esto de los ingredientes que tienen los químicos, todo te lo ponen en castellano, todito, pero en inglés te ponen algo, no te ponen nada, no, qué digo, te lo ponen todo lo que son los ingredientes químicos en inglés. Claro, para las personas de a pie que no manejan mucho el idioma extranjero, pues, claro, le va a dar igual, ¿no es cierto?, con tal de que huela rico. Fíjate que hace unos años, atrás, por lo menos hace unos 15 años atrás, claro, tú eres muy niño, ni lo recordarás, hubo un problema de contaminaciones en ciertos hospitales, porque habían vendido un supuesto desinfectante y lo compraron por el aroma. Dicen, uy, qué rico, qué huele, qué bestia, compremos esto, ¿no? Entonces, claro, había sido justo lo que te digo, la persona que había comprado unas cuantas canecas de desinfectante en bruto a un fabricante, esta persona lo que hizo es diluirle en agua para que le rinda más canecas, obviamente, ¿no?, ponerle otro color, ponerle otro aroma y empezarlo a vender como un gran desinfectante para los pisos de los hospitales. Pum, adiós, muérete, ¿sí? Ya, entonces, lo que te decía, todo fabricante que se respete a sí mismo y que cumpla con sus normas, pues, tiene que hacer una prueba, tiene que hacer una prueba, ¿no es cierto?, en el cual, imagínate un tubo de ensayo, así, en donde tú pones, ¿no es cierto?, aquí tu producto químico, ¿verdad?, y, pues, en este ensayo, le pones, le pones la muestra, ah, este tubo de ensayo, y aquí le pones la muestra a analizar, ¿no es cierto?, y, pues, se deja pasar el tiempo de acción, tiempo cero, hasta, tiempo n, se deja pasar el tiempo de acción, ¿verdad?, de aquí del tubo de ensayo, se saca la muestra, ¿no?, imagínate que aquí está tu muestra con las bacterias, ¿no?, un hisopo ahí con las bacterias, imaginemos, ¿no?, se la saca esto de la muestra, imagínemos los del hisopo que está por aquí, ya llenito de lo empapado de químicos, de las bacterias, y este hisopo se lo lleva al medio de cultivo, ¿no?, se lo pone en medio de cultivo aquí, ¿y cómo es esto?, ¿ves cuántas, cuántas te han quedado?, ¿sí?, es decir, haces un ensayo antes de meterle aquí, le pones en la caja Petri, un cultivo en la caja Petri del hisopo lleno de las bacterias que quieres probar, ¿verdad?, se hace el cultivo, fíjate, aquí tendríamos U, F, C, unidades formadoras de colonia, al tiempo cero, ¿verdad?, pasa en el tiempo N dentro del desinfectante, está muestrita de los bichos que tienes ahí, de tu suciedad, y aquí cuentas nuevamente la placa, y aquí cuentas las unidades formadoras de colonia a tiempo N, entonces con esto tú puedes sacar el dato y decir, ah, mira, qué interesante, para las bacterias gran positivas este desinfectante no hace absolutamente nada, pero para las gran negativas se las destruye a todas, perfecto, así lo voy a formular, y para que eso suceda es suficiente cinco días, un día, media hora, dos horas de contacto, y ya está, esto es algo que te digo, la concentración del químico, el tipo de químico, el tiempo que debes usar el químico es algo que te debe dar el fabricante, y por qué es importante eso, porque es algo que debe estar, que debe estar totalmente normal, ¿quién tiene esas normas aquí en el Ecuador? El ARCSA, ¿de acuerdo? El ARCSA, ¿sí? Esta es la entidad de control, ay caramba, aquí les escribo, ARCSA, ARCSA, esta es la entidad de control, que tenemos aquí en el Ecuador, que regula todos los productos químicos, si tú te quieres empezar con un emprendimiento, y dices, oye, yo soy ingeniero químico, estoy aprendiendo esto en química orgánica, qué bien, podría ponerme un emprendimiento de químicos, yo te digo, bien, dale, excelente, pongo, fabrica, formula un producto, que no hay en el mercado, o sea, un producto que digas, oye, este no hay en el mercado, o viene de importación, y es muy caro, vale, formulate un producto, sí, acuérdate que, aquí, a quien le debes preguntar, no es cierto, qué normas, o qué, qué rigen esos productos químicos, que tú quieres fabricar, pues tienen que ser definitivamente al ARCSA, al ARCSA le llaman, le dices, bueno, le buscas, le pones un mes, y dices, una norma para un testificante, qué tiene que hacer, entonces te va a decir, te mostra la prueba microbiológica tal, y dices, chuta, ¿y de esto dónde hago? pues si yo estoy haciendo mi desinfectante, aquí en mi, en mi casita, ¿no es cierto? aquí en el, en el, en el escritorio, donde recibo clases, aquí me compré las cosas, y mezclo una olla de mi mamá, ¿cómo sé cuánto mata? Entonces, no, pues entonces, ¿qué tengo que enviar a la universidad? En la facultad se hacen este tipo de pruebas, en el, o, en ciencias químicas, en el llamado OSP, pero bueno, ¿de acuerdo? ARCSA es el, el organismo regulador, entonces, si vas a comprar químicos de desinfección para tu casa, cómprate siempre algo de marcas conocidas, así sea en la tienda y en la esquina, ¿no? No te compres de, de una marca no conocida, déjalo ahí mejor, porque no sabes exactamente qué te está vendiendo, más aún no sabes, es que esa marca está, en, debidamente, en, controlada y aprobada por el ARCSA, ¿verdad? Mejor no comprar, lastimosamente, así mejor no comprar, porque tranquilamente nos pueden vender, ahorita con, con detergente y colores, y que ya nos dicen, ah, mira que súper bien, esto te va a matar todo lo que se te cruce, bien, entonces, eh, los primeros principios activos, químicos, de los que quiero hablar, es, eh, lo conocido como alcoholes, seguro has escuchado del alcohol, más aún ahora en pandemia, pero este el alcohol, se ha vuelto una locura completa, ¿no? Fíjate que para la mitad del año anterior, no había alcohol en el país, ya se había acabado la producción, las fronteras estaban cerradas, muchos destileros, muchos destileros, que pues, eh, se les paró la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, Shumil, ¿sí? pues dijeron, ya, ok, nosotros tenemos alcohol, y tenemos columnas de destilación, rectifiquemos, rectifiquemos el alcohol, pongámosle en la concentración del 96%, y esto vendemos, así fue lo que salimos con el alcohol el año pasado, chicos, ¿sí? la producción se acabó, las empresas principales productoras de alcohol aquí en el Ecuador, es Codana Soberal, que están abajo en la costa, también hay otra que está en la Inloja, ¿de acuerdo? No hay una planta productora de alcohol aquí cerca de Quito, porque el ingenio más cercano que tenemos es el Iancen, que queda de Ibarra un poquito más del norte, antes de llegar al, al Junk, no, pues antes del Junkán, no, antes de llegar a Salinas de Ibarra, ¿sí? el Iancen, las personas que viven en el norte me sabrán, el ingenio azucarero del norte, me sabrán dar la razón, eso es lo más cercano que tenemos aquí en la sierra, una plantación de caña de azúcar, ¿no? y pues, para pasar alcohol de manera industrial, necesitas la miel residual de la caña de azúcar, ¿no? y tropicalizar cepas de levadura, y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? los mayores productores son los caña de azúcar, ¿no? eso está en la costa, y uno que está cerca del loja, bueno, excelente, entonces, los alcoholes son efectivos en alta concentración, si es que tienen bajo número de carbonos, los alcoholes son efectivos en baja, en alta concentración, si su número de carbonos es pequeño, ¿de acuerdo? entonces, fíjate, aquí, los más comunes, etanol, 1-propanol, 2-propanol, ¿sí? alcoholes de mayor número de átomos de carbono al 3, también son efectivos, claro, por supuesto, también son efectivos, tienen buenas características farmacológicas, y toxicológicas, pero, pero, el problema bien es que ya huelen feo, ya huelen raro, esos alcoholes de alto peso molecular, de aquí para arriba, estos alcoholes de aquí, de aquí para arriba, ya te huelen feo, ya dices, oye, mmm, esto está, mmm, feo, feo, no huelen también, si son alcoholes, ojo, no me estoy refiriendo al de hilos, no me, no huelen también, entonces, la gente dice, mmm, esto que es raro, esto huele, huele fuchi, yo no quiero esto, y es un alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, efectivos en alta concentración, sí, siempre y cuando, tengan bajo peso molecular, si va subiendo el peso molecular del alcohol, es decir, va aumentando el número de átomos de carbono, ¿no es cierto? la concentración, para que sea efectivo sobre, bacterias gram positivas, y bacterias gram negativas, va bajando, fíjate, la concentración va bajando, ¿no? Y luego empieza a subir nuevamente, si le ves, del 60 al 50, al 20, al 10, al 5, y esto baja, 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 y después sube, 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 sube otra vez, ¿de acuerdo? Es inversa la relación entre, la efectividad del alcohol, y pues, la cantidad de átomos de carbono, ¿por qué no se utilizan tanto, desde el, perdón, no es C3, C4, ¿no? Porque el propandón tiene, como estos C3, ¿por qué no se utilizan tanto, estos alcoholes de alto, peso molecular, en lo que es desinfección, porque ya te digo, huelen feo, ese es el problema, huelen feo, y pues, pese a que se necesita menos concentración, pues, y además se necesita más tiempo, entonces, los de bajo peso molecular, son buenos, ¿eh? Muy buenos, para la, para la, ¿cómo es esto? En desinfección, pero, no, hasta el pero, que son efectivos, en alta concentración, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que se debe buscar en esto de los alcoholes, para ser utilizado como producto de desinfección, es una rápida evaporación, y mientras más alto sea el peso molecular del alcohol, menos rápida es la evaporación, es decir, cada vez son menos volátiles, ¿de acuerdo? Entonces, se combina todo en máximo dos minutos de tiempo, el etanol, que mínimo debe tener el 50%, para que sea efectivo, mínimo, mínimo, ¿sí? Lo ideal para el SARS-CoV-2, y muchas otras cosas, es de 70%, ya aprobado y reprobado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Mínimo 70%, mínimo dos minutos de acción, si al químico no le da su tiempo de acción, no vale para nada, es como nada, los microorganismos se parten de la risa, ¿sí? Entonces, le voy a repetir, lo que ya les he dicho en varias clases, y en otros videos, ¿es bueno tener, cómo es esto, que nos desinfecten a nosotros, la ropa, cuando entramos a un centro comercial? No, ¿qué va a ser bueno eso? Fíjate, por favor, ¿cómo es esto? la cantidad de químico que ponen en nuestra ropa es nada, con esos aerosoles, ¿y cuánto tiempo pasa el químico ahí actuando? Nada, ¿de acuerdo? No sabemos si está diluido, si no está diluido, pum, no sabemos absolutamente nada, y peor aún, hay que saber, y hay que tener claro, de que los reservoides del SARS-CoV-2 no son la prenda de vestir de la persona, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, los alcoholes de bajo peso molecular, C1, C2, C3, que son los más comunes, ¿sí? Son buenos en altas concentraciones, etanol, mínimo 70%, ¿sí? Metanol, mínimo 60%, y el propanol, o dos propanol, mínimo el 20%, ¿de acuerdo? Son buenos porque se diluyen en agua, mientras que un alcohol de alto peso molecular va a ser más difícil que se disuelve en agua, ¿de acuerdo? Son buenos estos de bajo peso molecular porque tienen rápida evaporación, mientras que un alcohol de alto peso molecular, o sea, conforme va subiendo el número de carbonos del alcohol, va perdiendo esa característica de rápida evaporación, es por eso que no se utilizan alcoholes de alto peso molecular, ¿sí? En términos generales, ¿sí? El fenol es otra cosa, ¿no? Es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Listo. Se recomienda no utilizar etanol para desinfectar mucosas, la palabra sería para lo que es hacer procedimientos de antisepsia sobre mucosas, para esporas de bacterias, no te utilices de la espora de bacterias, y para virus no envueltos, para virus no envueltos, este alcohol no hace nada, para virus envueltos como el SARS-CoV-2, este sí muy bueno, ¿de acuerdo? Y pues, también hay que considerar que tenemos alcoholes aromáticos, estos alcoholes aromáticos, fíjate, alcohol vencílico, el fenoxietanol, y el feniletilalcohol, claro, son de más alto peso molecular, ¿no es cierto? La concentración es menor, fíjate, la concentración es menor, ya no es del 70% del etanol, es menor la concentración, claro, esto es subido el peso molecular, pero fíjate, los tiempos de contacto, mis queridos estudiantes, mínimo, más de 30 minutos, mira, más de 30 minutos para la E. coli, la pseudomona, este de aquí, para los proteus mirabilis, para los estertococos, fíjate, más de 30 minutos, es bastantísimo, pues, de acción, ¿sí? Pero, para estas de aquí, estas tres primeras, lo que es el feniletilalcohol, y el fenoxietanol, ¿verdad? Fíjate, estamos por los dos minutos, 2.5 minutos, para matar este grupo de bacterias, entonces, esta es la información que te debe dar el fabricante, ¿estamos de acuerdo? Muy importante, que te diga tiempo, y que te diga concentración, ¿qué concentración tienes del químico y cuánto tiempo? Tiene que estar el químico en contacto con lo que yo quiero matar, ¿sí? Bien, más químicos, dentro de lo que es la desinfección, el ácido peroxiacético, los ácidos peracéticos, son súper comunes también, ¿de acuerdo? Los desinfectantes, no sé si es que has visto esta marca, que es súper famosa, es una marca americana, Lisol, ¿te suena esta marca americana? La están vendiendo aquí en Kiwi, y están vendiendo como pan caliente, esto, el isol, este ácido peracético. Esa es la que dice que combate el coronavirus humano, ¿cierto? Sí, 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 claro, y ahí te pone, yo lo estaba viendo el fin de semana que me dio la vuelta por el Kiwi, decía, guau, esto mira, combate el COVID humano, y digo, sí, tanto como el jabón que tengo en mis manos, o como el alcohol gel que me pongo, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos de aquí? Estos de aquí son súper famosos porque son súper viejos. La fábrica empezó más o menos a finales del siglo XIX, chicos. Sí, o sea, ya tenemos esta marca en el mundo desde a finales del siglo XIX hasta todo lo que es del XX, ¿de acuerdo? Fíjate, por ejemplo, súper interesante este ácido peracético, en concentraciones tan bajitas, mira, es que estamos hablando de casi nada de concentración, ¿verdad? Ya nos inutiliza, ¿no es cierto? Y con un tiempo de contacto muy bajito, ¿no? Mira, un minuto, un minutico, ¿no? Ya, nos los deja muertos a E. coli, a Staphylococcus aureus, ¿verdad? A los, este, este Triptofilum metanometagrofites, que es un hongo, ¿de acuerdo? Pero mira, hay otros que también tienes que meterle 30 minutos o más, ¿no? Si es que le bajas mucho la concentración y le tienes que meter 30 minutos o más de este químico, ¿de acuerdo? Sí, fíjate que aquí está puesto este eslizol es buenazo para esporas, si es que estás en la parte, ¿cómo es esto? Alimenticia, ¿no es cierto? Los peores enemigos son estas famosas esporas. Aquí te iría súper bien. Por ejemplo, si quieres desinfectar tu cocina, decís, oye, quiero que mi cocina esté inmaculada porque aquí es donde preparo yo los medicamentos de mi bebé, ¿no es cierto? ¿De qué digo los medicamentos? La comida de mi bebé, o sea, ya imaginemos, no sé qué, de qué niño no, ya no toma pecho de la madre, ¿no es cierto? Si no, pues aquí está mi familia, o es donde preparo los alimentos para mis abuelos, ¿verdad? Ahí sí te iría muy bien ponerle un poco de ácido peracético, ojo, sobre las superficies, no vas a estar ahí poniéndote en las manos esto, ¿no? Porque es ácido, ácido peracético. Y claro, no tiene nada de reengrasantes ni nada de otras cosas, te vas a dañar severamente las manos, ¿de acuerdo? Y claro, vas a estar seguro de que estas contaminaciones, ¿no es cierto? De estafilococos, de las de coli, que vienen por lo que son esas fecales, ¿de acuerdo? El vacilus subtilus también, esporas, decía más, ve, chao, con menos de un minuto, ¿sí? Tienes que asegurarte exactamente qué concentración tiene el producto químico cuando te lo vengan, y si es que lo tienes que diluir o no. Y estas tablas, ¿no es cierto? Debe estar en la información que ponen los fabricantes del químico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, lo que son fenilfenoles, ¿sí? Estos también son alcoholes, pero bueno, es un fenol que tiene un anillo aromático, el fenol sí lo ubica, ¿verdad? Mira, y aquí tienes, fenilfenoles, tienes los microorganismos a distinto pH, ¿no es cierto? ¿Qué concentración tienes del germicida? Y esto debe haber un tiempo de contacto en algún lado. Mmm, no es el tiempo de contacto. Mmm, esta es la concentración del germicida, súper buenos, fíjate, concentraciones bajas, ya, eh, actúan bien estos, pero, no nos dice el tiempo de este fenilfenol, déjame ver el origen de esto, ¿dónde está? Ajá, de los fenoles, 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 ¿dónde están? Fenoles, uff, uff, fenolcitos, ¿dónde ya se había perdido? Ah, 30 minutos, mira, 30 minutos, esto es válido para 30 minutos, mínimo 30 minutos, ¿no? Entonces, si te quieren vender un desinfectante en base de fenoles, dices, hostia, buenazo este, ¿no? Y te dicen, mata el candida albicans, que es, este es un hongo, ¿no? Esta filococos, todas las bacterias agregativas, dices, uy, sí, muy bien, pero ¿cuánto tiempo tengo que meterle esto yo aquí? Media hora, ¿no? Si estás desinfectando el piso del hospital, del quirófano, o estás desinfectando, imagínate, pues, el instrumental, ¿verdad? O estás desinfectando la mesa en la que tú vas a cocinar, dale, ponle al químico ahí, sí, pero déjale actuar mínimo 30 minutos, y ahí sí está seguro de que se va a cumplir lo que te dice el fabricante, ¿no? Otro que es súper común utilizado en muchísimas, como es esto, en la parte de hospitales, en la parte de esas desinfecciones como ingrediente activo, es el conocido como cloruro de benzalconia, súper conocido, depende de la longitud de la cadena, ¿sí? Fíjate, C8, C10, C12 hasta el C18, ¿de acuerdo? El tiempo de la cadena, fíjate, está muy bien para pseudomonas aeruginosa y estafilococos aureus en 10 minutos de acción, ¡ve, genial! O sea, tú ya con esto puedes irte preparando como para, pues, planificar el tipo de químico que vas a comprar en tu casa, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la industria, las personas que fabrican estos productos químicos, ¿sí? Uno de los índices de control de calidad que utilizan es comparar la acción desinfectante del producto químico que tú estás formulando con el fenol, ¿sí? Porque, pues, estos fenoles sí matan, o sea, y matan bastante cosas, ¿sí? Estos fenilfenoles matan bastantes cosas y cosas que son, pues, muy graves para nuestra salud, ¿vale? Entonces, lo que hacen, y esto es algo que aprenden sus colegas de química y farmacia, los químicos farmacéuticos o los químicos de alimentos o los químicos, bioquímicos clínicos, todas las personas que estudian química y farmacia aprenden estas cosas, es decir, ellos tienen laboratorio de desinfección, entonces dicen, ¿cuán potente es un desinfectante? ¿No es cierto? Mata o no mata o inactiva microorganismos, y existe aquí en el Ecuador algo llamado como índice de fenol, es decir, tú preparas tú con tu cultivo, ¿verdad? Ahí con tus, con tus bichitos ahí, y le pones una concentración determinada de fenol, y ves cuánto se muere y en cuánto tiempo, ¿de acuerdo? Luego, pones la preparación, ¿no es cierto?, de tu, de tu, de tu producto químico que estás formulando y comparas cuánto tiempo y, y con qué concentración se muere, y eso lo comparas con el fedor y tienes un número, ¿no es cierto? Si es que ese número es similar al 1, pues significa que está similar al fenol y significa que ese es un muy buen desinfectante, ¿de acuerdo? Si ese número es diferente que 1, pues lo más chiquito o más grande, bueno, más grande sería espectacular, ¿no?, porque es mucho más potente que el fenol, significa que le vas a hacer en menos tiempo o con menos concentración, pero, ¿cómo es esto? Si es que resulta ese número más chiquitito y dices, mmm, esto del desinfectante, mmm, mmm, no, 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 ¿de acuerdo? Y pues, cuando te venden estos químicos, tú debes pedir, ¿no es cierto?, la aprobación de la ARXA y los resultados de las pruebas estas microbiológicas del índice de fenol, por ejemplo, ¿no es cierto?, no te confíes porque te dicen, este te mata en el 99, punto 9 por ciento de bacterias, hongos, virus, incluido COVID, a ver, pues marca conocida, claro, si es una marca que ha estado ya desde el siglo XIX, o hay marcas ecuatorianas que son muy buenas, chicos, estos productos químicos, Lira, por ejemplo, ya estamos hablando de marcas, ¿no?, qué buenos químicos que hacen estos caballeros, bien, excelente, ¿de acuerdo?, porque tienen todo en regla, pues tienen todos sus controles, no solo son ingenieros químicos ahí trabajando, sino también hay químicos farmacéuticos que van controlando estas dosificaciones de los desinfectantes y pues los van poniendo ahí, en los cultivos, y dicen, mira, este le mató en tanto tiempo y con esta concentración, esto es algo que tú como profesional de la ingeniería tienes que conocer, ¿sí?, cosa que cuando vayas a, si es que se te cruza por tu vida una empresa de desinfectantes, desinfectantes, pues puedas interactuar con ellos, decir, oye, a ver, no que estés así, ¿qué pasa con esto?, ¿qué son los cultivos?, esto es algo que aprenderás en la siguiente materia que se llama bioquímica y microbiología, ¿sí?, para esta malla rediseñada que tienes, ¿no?, súper interesante esta parte, ya te digo, y nosotros no profundizamos mucho aquí en la formación, ¿por qué?, pues para eso tenemos a los químicos farmacéuticos, químicos, clínicos, químicos, todos los profesionales que son buenos también que se forman en la facultad de química y farmacia, ¿no?, buenos profesionales para quemar, son muy buenos, ¿de acuerdo?, y claro, no te confíes en lo que ponen ahí en las nadas, que te vende este galón de químico más barato, más barato que el que te venden allá, duda, siempre duda, una de las cosas que tienes que darte es de dudar, ¿sí?, y que no te, no te traten de meter al trapo, ¿no?, acuérdate que todos los ingredientes activos para un producto químico, pues puede ser aldeído, fenoles, peroxiácidos, compotes con cationica, anfotéricos, alquilaminas o agentes oxidantes inorgánicos, el cloro y sus primos está aquí, ¿no?, en agentes oxidantes inorgánicos, ¿eh?, yo creo que está aquí por hoy, ¿cuánto vamos?, uy, una hora y media, deben de estar aburridos, ya sé que se me aburren cuando les hablo mucho, muy bien, preguntas aquí en el mentiroso, mentí meter, mentí, si es que tiene alguna duda, alguna pregunta, pues por favor, hágala ahora, ¿ah?, ¿dónde está?, aquí, ¿no?, a mí se vamos a acabar en esta materia, vean, lo escucho, si es que tienen alguna duda, si estoy compartiendo la pantalla, creo que sí, sí, ya, un desinfectante para manos, sí, similares, fíjate, si vemos en términos generales, lo que tiene un desinfectante de manos, que es un desinfectante de cuerpo, casi son similares, fíjate, el Hanen Skin casi tienen las mismas, las mismas, bueno, las mismas químicas en términos generales, ¿verdad?, fíjate, ¿qué podría diferenciarse, la fragancia, sí, o un indicador de color, pero de ahí, ambos tienen estas, estas de aquí, ¿no?, sí, no necesariamente deben tener jabón, el desinfectante es una cosa, el detergente, el jabón de manos es otra que eso, ya lo habíamos hablado, ¿no?, entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, correcto, entonces, para las manos, podría ser, ¿no?, el indicador para el resto de cuerpo, exactamente, no podría ser, ¿qué es lo que hace que algunos de Alcorger, sean pegajosos?, ¡ja!, qué buena pregunta, fíjate que de esto estaba discutiendo, justamente, ayer con mi madre, bueno, que ya, una persona de edad, ¿no?, pues, los, justamente, los, el que la empresa que lo fabricó, pues, le puso mucho re-engrasante, o re-humectante, ¿sí?, que te pones eso en las manos, y te dices, qué feo esto, ¿no?, cómo se pega aquí, parece que me estoy poniendo algo raro, y tienes que así, es porque le pusieron ese humectante, que puede ser glicerina, básicamente puede ser glicerina, o lanolina, esas cosas, para que sea como más amistoso la piel, ¿sí?, eso, por eso es lo que, ¿sí?, yo personalmente no me gusta, no me gusta que me quede muy pegajoso, si no me pongo, se me vaya el alcohol, dos minutos, chao, ¿no?, creo que es superior a uno, está más o menos del 1.52, ¿sí?, el cloro, pero depende de la concentración que tengas de cloro, si te venden sólido, si te venden líquido, ¿sí?, es distinto, ¿no?, el diluido tiene que ser de 1 a 10 la proporción, por lo general el cloro que te venden en las bolsas, ¿no?, o en los frascos, pues estamos hablando de un 3 a un 4% de ingrediente activo, y eso se supone, se pide que se diluya de 1 a 10 también más o menos, ¿de acuerdo?, pero no puedes tener mucho tiempo guardado este cloro, porque se está evaporando, se está transformando, ¿sí?, si tuvieras una piscina, te venderían el cloro en sólido, el hipoclorito de sodio, o el hipoclorito de calcio, tú has de haber visto que para la casa, por lo general, te venden cloro y a líquido, ¿no es cierto?, entonces el cloro B es potente, porque es oxidación directa sobre las membranas de los microorganismos, está bien, pero el problema es que sus vapores son tóxicos, pues, o sea, nosotros sentimos el olor del cloro, y dices, uff, y te causa irritación en membranas y tanta cosa, ¿no?, a mí me preguntaban, ¿y con qué frecuencia tenemos que desinfectar la casa, ahora que estamos en tiempo de COVID?, yo les decía, a ver, si tienes un enfermo de COVID, tienes que hacerlo a diario, pero si no tienes un enfermo de COVID, ¿a quién estás tratando?, ve, mantén la limpieza y desinfección en tu casa con cloro, a lo menos, en la misma frecuencia que lo hicías antes de pandemia, cloro es bastante bueno, cloro es bastante, bastante bueno, aparte de químicos y conservantes de elementos, también lo regula el ARSA, el ARSA incluso regula las vacunas, chicos, entonces, no sé si te has preguntado, ¿por qué solo van a llegar tres vacunas?, el Pfizer, Oxford, AstraZeneca, BioNTech, porque quien regula y quien da permiso para que cualquier químico que esté circulando en las calles, es del ARSA, ¿de acuerdo?, cualquier químico, cualquiera, que esté circulando en la calle, ¿no es cierto?, y que vaya a tener contacto contigo, tiene que ser supervisado y tiene que haber cumplido los protocolos de la ARSA, ¿de acuerdo?, mientras que en la parte alimenticia, que es otro mundo completamente distinto, ¿no es cierto?, pues tienes otras regulaciones que están en lo que es la HACCP, las BMP, las normas, ¿sí?, no estoy seguro de que la, de conservantes de alimentos, claro, porque es un químico que va en el alimento, ¿no?, pero el alimento en sí, pues, tienes permisos sanitarios, otra cosa son los registros sanitarios, ¿no?, entonces, debe ser un organismo que debe ser no potente, lo siguiente, y aquí en la pandemia, pues, ha brillado por su ausencia en muchas cosas de la ARSA, bien pueden ser ustedes, pensar técnicos para que vayan a trabajar en el ARSA, ¿no?, al utilizar una lámpara UV, ¿cómo actúa frente a un microorganismo?, primero tienes que rogar a Dios de que el microorganismo se encuentre, o se tope, ¿no es cierto?, con los rayos ultravioleta de la lámpara, yo he visto lámparas UV trabajando sobre microorganismos, pero en agua, ahí sí bien, súper bien chicos, incluso la planta de tratamiento de aguas residuales biológicas que tiene Quito, allá en Quito, al final de su proceso, para asegurarse de que no envíen ningún bicho del tratamiento afuera, pasa por lámparas UV, lo revienta, revienta las membranas, pero en el agua, tengo yo mis dudas de que eso vaya bien en el aire, porque el aire, o sea, es que solo comparemos lo que es un líquido de lo que es el aire, ¿no?, están las cosas mucho más dispersas en el aire, ¿sí?, pero si es que ese aire toma contacto con UV y hay un microorganismo que ha estado ahí, pues va a ser útil, yo ya te digo, yo lo he visto funcionar en las lámparas UV y muy buenas en agua, en aire, tengo yo mis dudas, ¿qué desinfectantes son más fáciles de obtener los de bajo peso molecular o los de alto peso molecular? Yo creo que ambos, depende de la química que te acompaña, es decir, depende del reactor y del producto originario del que tú partas. Lástimosamente, chicos, salvo que me equivoque, todas las materias primas para ser desinfectantes, nosotros no las producimos y no las traímos de importación, ¿sí?, entonces aquí básicamente nuestras industrias químicas, salvo que me equivoque, puede ser que alguna fabrique sus propios químicos, que no estoy seguro, pero la mayoría viene de importación, es que no tenemos petroquímicos, o sea, nosotros no podemos hacer muchas moléculas, porque no tenemos eso, y nuestra industria química, ya te digo, se los compra afuera y ya, y se los de aquí se hacen las mezclas y ya está, etanol, si producimos aquí, etanol producimos, pero ningún polímero, aquí no estoy 100% seguro, capaz que alguna de las industrias químicas sí producen sus propios materias primas, pero no estoy seguro, pero la mayoría, en mi entender, vienen de importación, ¿las esporas de los hongos también pueden ser eliminadas a través de los alcoholes, o solo las esporas bacterianas? No, eso es lo que te decía, no utilices alcoholes para esporas de bacterias, ¿sí? Los hongos también son súper especiales, esos hongos, matar los hongos no es nada fácil, antes que matarle los hongos, el mejor control para que no se activen los hongos, es el tema de la humedad, muchachos, eso es pepa, el mejor control para que un hongo no se active, es que tenga baja humedad, ¿sí? Has visto que incluso en tu refrigeradora, si dejas guardado varias cosas de ahí por semanas, aparece ahí un poquito de hongo, y dices, chuta, ya le cogió el hongo, pero si lo dejabas fuera, no es cierto, capaz que duraba un poquito más, bueno, etcétera, mientras a los hongos les logres quitar la humedad, buenazo, si no les logres quitar la humedad, chuta, matarles con químicos no son tan fáciles estos hongos, la verdad, las esporas de los hongos, las esporas de las bacterias, es lo que se les tiene mucho respeto, mucho, mucho respeto, ¿los rayos X pueden acabar con los microorganismos? Sí, claro, pero también con tu ADN, es por eso que, pues, las personas que están en los rayos X medicinales, que no son de tanta, de tanta, ¿cómo es esto? intensidad, o sea, que son de alta longitud de onda, siempre se ponen una bata de plomo y tanta cosa, se van detrás de la pared, y es un ratito que estás tú ahí, expuesto a los rayos X, ¿no? Cómo es tan, energía tan alta, y pues, causa modificación en ADN y en esas cosas, ¿no? Entonces, claro, pues, un microorganismo le puedes reventar, pero, chuta, no, peligroso para el ser humano, pues, rayo X. Con respecto a la práctica del jabón, si no he podido conseguir la cubeta de huevos plástica, ¿con qué otro material lo puedo reemplazar? Gracias. Si me has pedido conseguir la cubeta, ah, me estás hablando de los moldes de jabón, no, pues, es que un molde de jabón, tranquilamente puedes coger las botellas PET, le tapas acá abajo y le vuelas la, el, el, esto de aquí, esto de acá arriba, también te puede servir para una, para molde de jabón, ¿no? Cualquier recipiente de plástico chiquito, le cortas y ya tienes ahí un moldecito de jabón. Uy, ¿qué pasó? Sí. Quería, ah, qué buena pregunta, esta pregunta me encantó, hoy me llegó un correo electrónico, déjame ver, uh, ¿dónde está? Me llegó un correo electrónico, a ver, verás, que hablaban, justamente, de, ah, de los horarios, oh, aquí está, mira, mira, aquí está, estimados profesores, hoy me llegó a la una y cuarto, mira, aquí está, ¿ha existido el horario del día del examen? Ya, entonces, lunes 29 de marzo se mantiene el horario del lunes, podemos dar el examen el lunes, martes 30 de marzo se mantiene el horario del martes, podemos dar el examen del martes, miércoles 31 se mantiene el horario del miércoles, podemos dar el miércoles, bien, entonces, jueves y viernes no tengo clase con ustedes, entonces, chicos y chicas, por favor, vamos a hacer esto súper democrático total, ¿de acuerdo? Y bien, gracias por la pregunta, ya casi lo olvido, verás, voy a ir a la aula virtual, ¿dónde está la aula virtual? A ver, muy bien, virtual, vamos a la aula virtual, química orgánica, y les voy a habilitar aquí un espacio que dice, ¿cuándo damos el examen? ¿vale? Y, pues, vamos a poner las tres opciones, lunes, martes, o miércoles, la opción más votada por ustedes, ese día damos el examen, entonces, ¿cuándo rendimos el examen? Aquí está, mira, aquí le voy a cambiar, le voy a poner, dos, eso, enter, déjame cambiar las opciones, editémosle, editar ajustes, muy bien, selecciona las fechas que quieres rendir tu examen, exacto, entonces, voy a poner lunes, ¿qué fecha cae lunes? lunes 29 de marzo, martes 31, lunes 29 de marzo, lunes 29, 03, 20, 21, la hora, evidentemente, en las de clase, si es que es un lunes, puede ser a las dos, o a las tres de la tarde, o el martes, martes 30 de marzo, 2021, el martes tenemos clase a las dos, ¿no es cierto? Puede ser martes a las dos, sí, o el miércoles, miércoles 31, 03, 20, 21, es martes 30, fíjate, casi me equivoco, limitar, es una de las respuestas permitidas, no, permitir, no, más de una opción, sí, limitar, ya estamos, bien, 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 disponibilidad, hoy estamos 22 de marzo, entonces, desde hoy, el día 22 de marzo, a las 5 de la tarde, a las 17, ¿verdad? hasta el miércoles 22, sí, miércoles 22 de marzo, a la medianoche, perfecto, sí, y yo creo que ya lo tenemos, guarda el cambio y regresa del curso, y ya les activo esto aquí en la, mira, cuando rendimos, aquí les digo, chicos, mostrar, perfecto, ya, entonces, voten, por favor, chicos, voten desde hoy, hasta el miércoles, medianoche, y ahí ya saldrá la fecha, ya saldrá la fecha, en el que todos ustedes votaron, y en función del horario que ustedes vean, que no se les carga mucho, pues daremos la prueba de química orgánica, ¿vale? ¿Cuántas preguntas van a ser? Uy, no lo sé, unas 10 preguntas por cada tema, podemos sacar, capaz que sí, ¿no? O unas 5 preguntas por cada tema, sí, no sé, más a las que les dure unos, son 5 por tema, más, son 5 temas, unas 30 preguntas, para una hora de examen, más o menos, para que estén ahí respondiendo preguntas. Bien, gracias por esta pregunta, me gusta. He escuchado testimonios de personas que dicen haberse curado del COVID con, ¿qué es esto? ¿Dióxido de cloro? No. ¿Podría ser verdad que este químico actuó sobre este virus? Pero solamente no creo que haya sido lo que les curó. Yo estoy de acuerdo contigo. No se curaron por eso, sino por su sistema inmune. En mi canal de YouTube, chicos, en Ciencia de la Vida Cotidiana, que lo encuentran con mi nombre, en el YouTube, Pablo Alejandro Arrojo Granda, ahí tengo una lista de distribución que se llama Ciencia de la Vida Cotidiana, ahí tengo tres videos explicando toda la química del dióxido de cloro, y etcétera, ¿no? Y ahí pueden mirarlos y compartirlos. Pero yo estoy de acuerdo con quien me preguntó esto. ¿Sí? Y también te digo, no es verdad. Es que un testimonio debe decir, yo me curré de la COVID-19 porque tomaba agua de jengibre cada ocho horas. Sí, es mi testimonio y me pude ver curado, pero eso, ¿qué base científica tiene ninguna? ¿Vale? ¿No estarán tomando el dióxido de cloro? Por favor. ¿Es necesario que cada país tenga sus propias normas de regulación? ¡Claro! Pero es que, por supuesto, es así como el país ejerce su soberanía. Dice, ¿qué implicaciones tendría que utilizar una única norma de regulación? Bueno, de que una única norma de regulación sería interesante siempre y cuando en todos los países existan los mismos equipos y la misma formación en el personal técnico para ejecutar esa norma. Correcto. Por ejemplo, una norma de regulación universal es el pH, por decirte algo. Pero sí sería interesante, ¿no? Sería interesante. Pero es así como los países ejercen su soberanía, chicos. Por ejemplo, es que te doy un ejemplo súper claro. Aquí en el Ecuador tú puedes ir a la farmacia y decirle a la señora, señora, véndame una cremita para los hongos de los pies. No es cierto que si ya te salieron hongos en los pies. O que te salió, qué sé yo, hongos en los genitales, que suele ser bastante común. Aquí en el Ecuador, pregúntale a los médicos. Y te dicen, véndame Clotrimazol, cogen y te venden. Tenga. Vos pones un pie afuera, te vas de Europa, te vas de Estados Unidos, y dices, véndame Clotrimazol, y te quedan viendo como, uh, ¿de dónde acá te va a vender eso? Trae la receta del médico. Aquí no lo necesitas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es así como los países ejercen su soberanía, y la regulación de estos químicos, porque los químicos no es juego. Bien. Aparte del crudio de los que otros grupos, según el índice de Fenor, son buenos desinfectantes. Cloro está bueno. El ácido peracético a mí me gusta bastante. Es que ya te digo, esto ya depende mucho de qué es lo que quieras matar, contra qué es lo que estás luchando en la casa, ¿no? Es decir, si tienes una carnicería, o estás desinfectando el camal, va a ser distinto, ¿no es cierto? O sea, si tienes procesos de faenamiento de aves, va a ser diferente totalmente, o de puercos, o de vacunos, a lo que tú vivas en tu casa, ¿no es cierto? Entonces, ya te digo, yo prefiero el ácido peracético, te estoy sincero, prefiero el cloro para mis baños, me quedo con el jabón líquido para las manos, y el alcohol gel para las otras, ¿no? Solo, sí, cloro tengo aquí en casa, amonios cuaternarios tengo, que esto no lo hablemos porque es una clase enterita, alcohol tengo, ¿sí? Y eso. Pero ya está, con eso, con lo que tienes ahí, es una cosa muy buena, ¿no? Cloruro de benzalcónio también está bastante, bien, pero eso ya te digo, es día para hospitales, el fenol mismo, pero hay gente loca que vendía fenol en pandemia, con todas las implicaciones ecológicas de salud que eso tiene, ¿no? La falta de dios en el país, como la petroquímica, es consecuencia de malos gobiernos, o la falta de iniciativa de los individuos. Qué buena pregunta. Yo te diría que ha sido decisiones políticamente erróneas, pero chicos, desde antes de que yo naciera. Mis padres me contaron cómo en el año de 1969, ellos siendo jovencitos, de la edad de ustedes, o menos, vieron llegar el primer barril de petróleo a Quito. La gente, oh, llegó el petróleo y tanta cosa. En el boom petrolero que vivimos en los años 70, donde yo ya nací, es por eso que los militares se apoderaron del poder, porque en el boom petrolero vivimos muchos años de dictadura militar, son en el año 79 volvió la democracia, y ya se debía plantear una industria petroquímica aquí en el Ecuador, chicos, pero desde los 70, desde los 80. Nadie quiso hacerlo, lastimosamente. Nadie quiso hacerlo, nadie quiso gastar esa plata. Mejor les convencieron de que nos tienen que vender las cosas desde fuera. Y los políticos dijeron tontamente, bueno, aceptamos. Fíjate que hasta la actualidad, tenemos veces, es que son tonterías. Siendo país productor de petróleo, no producimos nuestras propias naftas para la gasolina. Compramos naftas de afuera, para formular nuestras gasolinas. Cuando vendemos el crudo, es que es una tontería. Tú te coges una botella de plástico, ¿no? Cualquier plástico que tú veas aquí en el Ecuador, cualquiera, las funditas, cualquier plástico, cualquiera, el que se te ocurra, ¿no es cierto? Hasta los celofanes que cubren las cajas de los tabacos, cualquiera, no es hecho aquí. Todo el plástico, esa fundita plástica que te vende la vecina, el pan en la tienda, ese plástico no es hecho aquí. Ese plástico vino de afuera, en grandes contenedores, y aquí lo que hacen es la extrusión y la formación, y sacan miles de bolsas. Así de sencillo, chicos, y eso es petroclínico. Entonces, yo pienso eso, que es una tontería total de los gobiernos, pero desde los años 70, muchachos. Y claro, nos acostumbraron a que la gasolina cuesta poco, de que la gasolina, el diésel y los derivados cuesta poco, porque decían, es que como somos país productor de petróleo, pues tenemos el privilegio de pagar combustibles baratos. Tú pagas un dólar 80, un dólar 90, lo que sea, por el galón de gasolina, y debes enterarte que eso no cuesta eso, chicos. No cuesta, no cuesta eso. A ti te lo venden en ese precio, pero hay por detrás dinero que el gobierno está dando para que vos pongas esa gasolina, vos el diésel en tu camión, en tu bus. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Estados Unidos también es país productor de petróleo, y anda a ver cuánto cuestan los combustibles de allá. No hay eso de los subsidios. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Es factible más económico ser alcohol gel en casa para el uso diario en estas épocas? ¿Es factible? Sí. ¿Es factible? Sí. Más económico no sabría decirte. ¿Por qué? Porque es de economía de escala. Es decir, tú vas, puedes conseguir la fórmula del alcohol gel que está en internet. O sea, hasta ahora los youtubers te enseñan a hacer alcohol gel, que es básicamente glicerina, carbopol, y el alcohol, ¿no es cierto? Tú puedes hacer el balance de masa, por supuesto, pero claro, necesitas ir a comprar la glicerina, necesitas ir a comprar el carbopol, para hacerte el alcohol gel, vale. Y la etanolamina también, si le quieres poner, vale. Pero eso viene de importación. Entonces, te lo van a vender, ¿no es cierto? En casa de los químicos, también hay azodina, que queda ahí en la, en la madrera de Jesús, te van a vender sin ningún problema, pero hay que ver cuántas unidades de alcohol gel puedes sacar tú, con eso, con lo que te vendan, ¿no es cierto? Y ahí sí debería de ser la comparación, a cuánto te venden, y cuánto, cuánto es lo que tú puedes preparar. Entonces, factible, sí, tienes que hacer números, ¿no? Compro tantas materias primas, las mezclo, verás que no es de mezclar esto en las ollitas, ¿no es cierto? De la casa, porque puedes, son productos químicos, necesitarías un tanquecito medianamente potable para hacerlo, y pues hay que ver cuánto alcohol gel te saca, ¿no? Pero el uso diario en estas épocas, jabón, loco, mejor hazte jabón, ¿sí? Veamos qué tal te va haciendo jabón hasta la próxima semana, esto es mejor, ¿para usar en la casa? Al jabón para las manos, lávate bien las manos, el alcohol gel es cuando sales, y no te puedes lavar la mano fuera. Tomar whisky puede matar el COVID, y no, por Dios, ¿qué es? El whisky es máximo 50%, chicos, y con 50% en etanol no matas nada, no matas nada, y peor si te tomas puntas, no, vodka, no, es que estas puntas son fuertísimas, no porque te huelen, son fuertes, lo que estás oriendo son los aldeídos, cetonas y otros alcoholes, pero en alcohol eso tiene máximo 50%, así que no. ¿Qué presupuesto económico se tendría que tener para construir una industria química? ¿Cuánto es lo que decían para la refinería del Pacífico estos ineptos del gobierno anterior? Como 6 mil millones, algo así, o 18 mil millones, más o menos. Pero, ¿cómo habrá sido el nivel de corrupción? ¿Cuánta plata habrán estado pidiendo? para que nadie en el mundo haya querido venir a instalar una petroquímica aquí en el Ecuador. No me acuerdo, eran 18 mil millones, algo así, creo que eran 6 mil millones de dólares, no recuerdo. Era casi como hacer dos Coca-Cola sin creer algo así, me acuerdo. Una industria petroquímica en bien, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta el clima del ambiente para construir una planta química. Plantas químicas hay desde, yo he visto plantas químicas a nivel del mar, los rusos tienen plantas químicas y tienen, en países de cuatro estaciones, donde les cae nieve, les cae en el verano, les cae un sol canicular. Sí, para lo que son requerimientos de energía, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que nuestro clima no, no es un problema para las plantas químicas. Cuando un bebé se desarrolla en el útero, este está completamente esterilizado, pero cuando sale del útero, esterilizado, no es una palabra interesante, sino más bien está aislado del medio, del medio circundante por todo lo que es la placenta, más el útero de la madre, etcétera, ¿no? Cuando sale del útero y viene al ambiente, se llena de bacterias. ¿Qué tiene el útero para estar tan esterilizado? Bueno, son paredes musculares, ¿no? Son paredes musculares, la placenta es proteína, es proteína que le está recubriendo, y lo que es interesante es la composición de líquido amniótico, que no estoy exactamente claro que es líquido amniótico. Hay otra cosa que es fenomenal en el caso del embarazo, de nuestra especie, es que se forma un tapón mucoso en la parte del cérvix, esa que es la parte final del, bueno, la parte del útero, ¿no es cierto? Y se forma un tapón mucoso ahí, ¿no es cierto? Que es como tener tapado todo el útero. El útero es un músculo, ¿no? Y pues, y ese tapón mucoso a nivel de la, en el fondo de la parte vaginal de la, de la mujer es fantástico, por ahí no entra nada, ni una bacteria, ni nada. Es por eso que pues, puedes tener, bueno, ciertas etapas del embarazo, no sé si es que la mujer lo siente cómodo, puedes tener relaciones sexuales sin problema, pero ese tapón mucoso es la clave, esa es la clave, porque de ahí es como decir, ¿por qué no pasa nada a través de mi piel? Bueno, porque es las células, decía que son músculos, ¿no? El tiempo de la prueba va a ser el mismo. Sí, lo dije antes, yo pensaría que una hora, para unas 30 preguntas de una hora estaría bien, con esto de que va y viene el internet, ¿no? Disculpe, en que dijo que les serían 5 preguntas, sí, más o menos de 5 a 10, todavía no lo decido, de 5 a 10 de cada unidad. De cada tema, de cada tema. Doc, el viernes de un abril es feriado, o habrá exámenes, como les había puesto aquí, mira, jueves 1 de abril se mantiene el jueves, y, como el viernes es feriado, esos exámenes del viernes los vas a pasar al 5 de abril, así que tómenle una copia de esto, ¿no? Una captura de pantalla, y decir, este mail nos enviaron hoy a los profesores, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, dice, ¿sería económicamente viable construir un industrio químico, un industrio petroquímico en la actualidad en el país? Yo te digo que sí. Te soy sincero, no soy un fanático del gobierno anterior, creo que tuvo muy malas acciones. Te soy sincero, si Correa no se lanzaba a la elección, bien, hubiera sido lo mejor, o sea, si se hubiera quedado un solo periodo, bien. Pero, te digo, dentro de las ideas que tuvo ese gobierno, y, que dijo, vamos a construir la refinería del Pacífico con petroquímica, realmente, te digo, qué buena idea, qué lástima, qué lástima que la corrupción maldita, se tragaron todos esos dineros. ¿Quién te digo? No puedo creer cuánto habrán estado pidiendo, cuál habrá sido el nivel de corrupción tan alto, que ninguna empresa externa quiso poner el dinero ahí, para hacer la parte de petroquímica, es que es tremendo. Entonces, sí, yo te diría, sí, hacer una industria petroquímica sería buenísimo para el Ecuador, y mucho de nuestro crudo, por no decirlo todo, y procesarla ahí, que sería espectacular. Pero bueno, sigamos soñando, chicos. Inge, ¿qué candidatos vamos a dar para las próximas elecciones? Puesto que el debate de ayer me dio mucho en qué pensar, y me echó por mucha preocupación. Sí, yo comparto contigo y con ustedes de la misma preocupación, chicos, me hubiera gustado más propuestas, es decir, más el cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? me hubiera gustado mucho, 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 mucho el cómo hacer las cosas, pero no te dicen el cómo y se ponen a confrontarse uno a uno. Y eso, la verdad, yo te puedo decir, entre ti, si viste el debate, ¿qué digo el debate? El programa que vino después, en hora 25, en Teleamazonas, o si viste cómo, el jajaja y no jajaja, sino cómo iban y venían palabras entre dos personas, entre tres personas que estuvieron ahí, capaz que eso como que te divierte más en ese instante, no es como ver una pelea de box, como ver una pelea de box, o como ver una, o verle pelear al Chito Vera, te entretiene, pero no te da ningún fondo, es decir, no te da ningún fondo, hay muchos temas que ambos candidatos, a mí personalmente me dejaron, me dejaron ahí, colgado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el más favorable para las próximas elecciones? Hasta ahora es una decisión que yo todavía no tomo, te soy sincero, te puedo dar peros, y pros y contras de cada candidato, desde mi visión, tú deberás tomar tus propias decisiones, lee los pales de gobierno de ambos candidatos, te recomiendo hacer eso, tú que eres de una persona que está, y que pronto serás profesional, cuando tú seas profesional, posiblemente esas personas les estén acabando su gobierno, y pues te va a interesar encontrar un país con más oportunidades, ¿no es cierto? Cuando termines tu ingeniería, tengas un mejor país, si es que ya tienes unos, si ya tienes hijos, o está en tus planes, tener hijos, ¿no es cierto? Las normativas que tomen estos gobiernos, con respecto a salud, con respecto a educación, les va a afectar a tus hijos, o si es que ya los tienes, en edad escolar, les va a afectar, porque tarde o temprano van a llegar a la universidad, ¿de acuerdo? Pero pienso yo que hay instituciones públicas muy importantes, no soy partícipe de las privatizaciones a muerte y por todos los lados, ¿sí? Por ejemplo, yo soy más creyente en la salud pública que en la salud privada, te soy sincero, prefiero pagar mis impuestos muy alegremente, y saber de que eso lo gastan bien, sin tanta corruptela, en hospitales públicos. No estoy de acuerdo con esto de las privatizaciones, de empezar a vender el Estado, cuando lo más importante es que el Estado sea efectivo, ¿de acuerdo? Me gustan algunas ideas que tiene el candidato Lazo, me disgustan también muchas de las ideas que tiene el candidato Lazo, te soy sincero, me disgusta, ¿cómo es esto? Algunas ideas de Arauz, me parecen interesantes otras ideas de Arauz, ambos están de acuerdo en lo que es mantener la dolarización, que eso fue que se vio el día de ayer, que por lo menos en cortas palabras lo dejaron claro, y pues eso, te digo, si yo tuviera que ahora mismo, hoy, hoy, elegirnos, ¿cierto? Hoy, 22 de marzo, votaría por la opción de la persona más joven, que es en este caso el candidato Arauz, con todos los peros que puedas tener, ¿de acuerdo? Voy a seguir leyendo los planes de gobierno, soy sincero, me he pasado, es que yo me leí los, los planes de gobierno de los otros 16, que estuvieron en primera vuelta, y así tomé mi, y así tomé mi, mi decisión, chicos. Ahora, el debate no me, no me satisfizo, voy a tomar mi decisión, volviendo a leer los planes de gobierno de estos dos, de estas dos personas, ¿sí? Hoy, votaría, en base de lo que escuché ayer, votaría por Arauz hoy, veamos cómo va después, qué dicen los planes de gobierno, y cómo van llevando la campaña, yo estoy dentro de esos electores a los cuales me deben conquistar, y no me conquista a mí cualquiera con bambalinas, lo que sí te digo, es que no soy partidario del nulo, el nulo no dice absolutamente nada, muchachos, nada, no se cuentan, esos votos no cuentan para elegir al presidente, entonces te digo, tomaré mi decisión, pero eso es lo que te puedo decir ahora. Y no le veamos con preocupación al país, sino vamos pensando que día a día, nuestras acciones van a ir cambiando ese país, que tanto queremos, es decir, nosotros mismos empecemos en nosotros, a no saltarnos la fila de las vacunas, por ejemplo, chicos, te duele, ¿no es cierto? Y a mí me duele que se den saltar la fila de las vacunas, entonces ve, no busques una palanca para, ¿cómo es esto? Hacer un trámite, no la busques, no trates de saltarte la fila cuando llegas al supermercado, cuando llegas al banco, a veces que algún pana te, no, no lo hagas, guarda tu turno, respeta el turno de las personas, y censura socialmente a quien lo hace, porque te dicen, no, es que yo soy más pilas, no, no eres más pilas, eres un corrupto de mierda, al tener esas actitudes, ¿quién no lo hemos hecho? Es que a mí me ha pasado, y es que es así, lastimosamente es así, si a veces no pagas porque te hagan algo que no debería de hacerlo, pues no se hace, y eso duele mucho, pero si vamos sumando las voluntades poco a poco de censurar esa corrupción, de verle mal, ¿no es cierto?, a la persona que se enriquece con dinero público, créeme que eso tiene, eso tiene, eso tiene solución, muchachos, o sea, no lo veamos con preocupación ahora, sino día a día, vamos nosotros, poniendo nuestro ejemplo, cada uno de ustedes en sus casas, ¿de acuerdo?, y dejando la belleza creyendo a un lado, es decir, no hagas trampa en un examen, ve, o sea, ahora la pandemia te da su oportunidad, ¿sí?, pero es que, profe, yo veo que otros hacen trampa, y si pasan, yo lo quiero, lo que quiero pasar, ¿cuánto cuesta tu, conciencia?, ¿cuánto cuesta estos valores éticos?, ¿das un examen?, dalo tú, ya está, por más tentaciones que esté por afuera, censura socialmente, a los que se pasaban copiando, y aunque me digas, profe, ¿usted lo ha hecho?, sí, yo recuerdo muchos compañeros, muchos compañeros de la universidad, que pasaban copiando, pues pregúntame ahora, si es que yo les daría una mano, para conseguir un trabajo, yo te diría no, definitivamente no, porque sé que eres un tramposo, y fuiste un tramposo, en lo pequeño, peor ahora, peor en lo grande, pero sé también, de personas, que se sacaron el kilo, en la universidad, y si me dicen, ve Pablo, a colita, me con esto, pucha, lo hago encantado de la vida, esa es la censura social, que necesitamos chicos, así que, hay que pensar mucho, si yo lo estoy haciendo, y preocupación, pongámosle ganas, pongámosle ganas, no nos confrontemos, oye, si yo pienso distinto que tú, por Dios, no, no, no es que me tienes que asesinar, ya está, si yo quiero votar por Lazo, y si yo quiero votar por Arauz, ya está, pero pensemos, de que tú y yo, tú votas por Arauz, yo voto por Lazo, viceversa, yo voto por Arauz, tú votas por Lazo, los dos estamos en el mismo barco llamado país, y los dos tenemos que llevar ese mismo barco, al mismo destino, pero si estamos yéndonos en contra, no avanzamos, así de sencillo, ya, es verdad que la industria petroquímica, es más, es inevitablemente contaminante, e incluso más perdedorosa, es contaminante, toda, toda, toda industria humana, es contaminante, muchachos, toda, toda sin excepción, hay que hacerla sostenible, ¿de acuerdo? Hay que hacerla sostenible, y para eso están ustedes, que no van a aprender, estamos nosotros, que ya lo aprendimos, que lo practicamos, han salido emprendimientos de jabón, champú o acondicionador sólidos, con el fin de no usar envases plásticos, sin embargo, creo que es un jabón sólido, que el señor, me lo repito que líquido, es correcto, ¿sabes cuál es la pega, que le tonen mucho a las pastillas de jabón sólido? En, en, en Europa, en, en el Asia, donde prefieren utilizar los jabones líquidos, le ponen mucha pega, porque una vez que te enjabonas con el jabón, ¿no es cierto?, y el champú, y lo dejas puesto ahí en la, en tu ducha, eso a veces es una contaminación con bacterias, que no tienes idea, hongos y tanta pendejada, que no tienes idea, porque los jabones son detergentes, no son desinfectantes, ¿sí? Entonces, esa es la pega, tú vas a buscar un jabón en barra, en Europa, y te encuentras, y dices, uy, qué locos, estos europeos, no, porque dicen, ve esto con esto, después me puede causar peores problemas en la piel, en cambio aquí en América Latina, encuentras jabón en barra, que te mueres, y es por esto de la contaminación que se produce en la pastilla de jabón, ¿no? tú no estarías conforme ponerte algo en el pelo y que después se te peguen hongos ahí en la cabeza, ¿no? ¿verdad? Ahí viene el problema. profe, profe, ¿usted cree que se debe eliminar el examen de ingreso a la U? ¿cómo era cuando usted entró? Uy, muchachos, esto es un tema que ya lo he venido discutiendo mucho. en mis años, cuando yo entré a la universidad, 1992, habían 12 millones de personas, y ahora tenemos cerca de 18. Una, dos, si querías entrar a ingeniería civil, por ejemplo, si querías entrar a leyes, si querías entrar a medicina, o administración de empresa, en la central, tenías que hacerte fila de por lo menos tres noches antes de que se abran las inscripciones. Yo veía esas filas, yo vi esas filas, muchachos, para entrar a esas facultades, y gente de provincia que venía de lejos, ¿de acuerdo? Y lastimosamente había el que vendía los puestos, y no faltaba el enchufado dentro de la universidad, que te hacían los asilos, los amarros para que puedas entrar. Ahí entraba el que tenía panas, te soy sincero. Para ingeniería química, no había nadie en la fila. Cuando yo fui a inscribirme en ingeniería química, me puse en la fila más larga que encontré, y después de estar una hora parado, le pregunté a la persona que estaba al lado mío, disculpe, ¿esta fila para qué es? Me dice, es para ingeniería. Digo, ¿pero qué ingeniería? Es para ingeniería civil. Digo, ¿y ingeniería química? Pues no sabemos, anda a buscarla, a preguntar para allá. Cuando llegué a la ventanilla que decía ingeniería química, en la antigua facultad, estaba la señora, la doña Inesita, ahí tras la ventana, esperando. Digo, disculpe, ¿me puedo inscribir por ingeniería química? Y me dijeron, sí, sí, claro, venga, venga, rapidito. Así entramos nosotros en ingeniería química, año 1992, muchachos. Mientras que para otras facultades, medicina, odontología, administración, leyes, que bestia, no te diría, era una matanza a la gente. No era digno eso para las personas. Yo no eliminaría el examen de ingreso a la universidad, no. Porque las solicitudes que se hacen, chicos, para entrar a la central, es por lo menos el doble, el triple o hasta cuatro veces de lo que puede aceptar la central. Por número ya de bancas físicas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que sí yo mejoraría es el sistema de ingreso, ¿de acuerdo? Para que una persona que vive en la punta de un cuerno, en el Carchi, o en Macará, o en Zamora, Chinchipe, donde sea del país, tenga exactamente la misma oportunidad para entrar a la central, a medicina, o a cualquier carrera que la que tienes tú, que viviste, que vives aquí en Quito, o vives en Guayaquil. Eso sí, sí, ya. ¿Sí? Ya te digo, yo entré hace casi 30 años atrás, 29 años. Y si se mezclan tragos con diferentes grados de alcohol, ¿se puede obtener más del 60% y matar el COVID? No. Balance de masa, cálculos básicos, uno. Uy, chuta, ya me despido. Para tener alcohol del 70%, tienes que mezclar tragos, que no, es que los tragos están máximo 55 y de ahí para abajo. Mezclando cosas del 55%, nunca vas a llegar al 70, por Dios, cálculos básicos, uno. Deberías tener un alcohol de sobre el 70%, un alcohol de 96 grados, que se no te venden en la calle normalmente. Bueno, pero van a entregar el ingreso a las universidades, y eso va a ser más difícil que dar el examen actual. Así era hace 30 años, muchachos, es que eso es algo que me parece, me duele, no tienes idea cómo me duele. Porque si bien yo me pude inscribir en ingeniería química, después tenía que pasar un curso propedéutico de supuestamente nivelación, y después dar el examen de ingreso a la carrera. ¿De acuerdo? Y yo viví esa parte, muchachos, es decir, inscribirte podías, en la fila que te contaba, pero de ahí el curso propedéutico, que era de tres meses, que era una tontería total, te estoy sincero, ahí no aprendías nada, si no conocías gente, y aprendías a jugar 40 y beber, la verdad, y después dar el examen para entrar a la carrera, era otra cosa. Entonces, el curso propedéutico, 350 personas que querían entrar. ¿Quiénes realmente entramos? 150 me parece, sí, 150. ¿De esos 150, ¿quiénes nos graduamos? 5. Es lo que yo viví, muchachos. Ya está. Adiós, chicos, que les vaya muy bien, mañana seguimos conversando, se cuidan mucho, por favor, buena tarde. Gracias, gracias. Bye, bye, adiós, adiós. Adiós, profe, hasta luego. Felicidades.